Primer noticiero de la comunidad. Este noticiero que está atento a todo lo que ocurre ahí en su barrio. Somos ese nexo directo entre usted y las autoridades para que se puedan resolver sus problemas en su comunidad. Espero que estén desayunando rico. Ayer me dijeron que el enfocadito era maravillosa la recomendación. Hoy recomendamos en cambio desayuno con carne. Rico, con unos pataconcitos. Qué rico, patacones. Si no, un sanduchito de queso, un huevito, un juguito, un café. Para que salga bien desayunado, que es importante. Muy bien, para que sí tome energía durante el día. No hay más, hay que salir. Dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Eso dicen los nutriólogos 098-518-4393. 098-518-4393. Vecinos, número que soluciona tremendamente efectivo acá en el primer noticiero de la comunidad. Muy bien, ya saben, viendo todas sus fotografías para que sus pedidos sean atentos. Iniciamos. Iniciamos. Les contamos que tres sospechosos de haber robado un domicilio en el norte de Quito fueron detenidos tras una persecución policial. En el vehículo en el que se movilizaban aparecieron algunos artículos que fueron reconocidos por el afectado. Los sospechosos sorprendieron al dueño de casa cuando este en horas de la noche llegó hasta el domicilio, abrió la puerta eléctrica para guardar el carro, segundos que fueron aprovechados para que los desconocidos ingresen. Los supuestos delincuentes sometieron al propietario y la obligaron a seguir hasta el interior de la vivienda, donde estaban su esposa e hijos. Nos cogieron a todos ahí en la sala y nos quitaron todos, nos botaron al piso, a las señoras les quitaron los aretes, las argollas, los teléfonos. La familia vivió momentos de terror, eran amenazados con armas de fuego y cuchillos. La advertencia la repetían a cada rato que si intentaban pedir ayuda, gritar o realizar alguna acción que ponga en riesgo el robo, disparaban. Venían con un arma, una pistola y nos apuntaban con eso, que no me mire, que quieto ahí porque si no le doy un pepazo le hago daño. En un par de minutos embarcaron en el vehículo que andaban televisores y otros artículos electrónicos y se fueron. La familia afectada pidió auxilio, la policía llegó y verificó las cámaras de seguridad y empezó el operativo de rastreo. Por medio del 9-11 se procede a rastrear el vehículo, se logró recoger características del mismo. Con las características del auto, las unidades policiales se movían atentas por toda la ciudad. En la ciudad, agentes motorizados divisaron un vehículo sospechoso y no le perdieron de vista al percatarse de la presencia de los uniformados. Intentaron huir, pero no llegaron muy lejos. Una persecución ininterrumpida. Las cosas que se llevaron de casa ajena aparecieron en la cajuela y en el asiento posterior. El dueño reconoció que eran sus artículos. Los tres sujetos fueron capturados en delito flagrante y como es común en estos casos, todos cuentan con antecedentes. Sus peligrosos delincuentes, los mismos que tenían en zozobra a la ciudadanía, están plenamente identificados. Tenemos información que actuaban en todo el sector norte de la ciudad. En esta oportunidad a la ruta de escape la encontraron con obstáculos policiales. Calladitos volvieron a disfrutar de la sombra carcelaria. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarles ahora que dirigentes de la concentración deportiva de Pichinche tomaron medidas administrativas en contra del presunto responsable de la afectación de la salud de los nadadores que inhalaron el cloro el pasado 26 de agosto. Por su parte, los padres de familia interpondrán una denuncia por presunto intento de asesinato. Veamos. Nuestro sueño es que vuelvan pronto a las piscinas, vuelvan pronto a vestir los colores de la provincia. Con ese anhelo, el presidente de la concentración deportiva de Pichinche, Jaime Ruiz, dio a conocer el estado de salud actual de los nadadores que resultaron afectados por la inhalación de cloro en una piscina al norte de Quito el pasado 26 de agosto. Los cuatro centros de salud que albergaron a los chicos con mayores dificultades, pues trabajaron profesionalmente, diría, haciéndolo mejor. Tres de ellos se encuentran con el alta, están en sus casas ya. En relación a Isaac, quien fue trasladado a un hospital en Texas, Estados Unidos, el pasado 16 de septiembre, dio a conocer que el nadador continuará con su tratamiento de neurorehabilitación. Desarrollará al menos unos seis meses un proceso de recuperación. Así también el presidente de la concentración mencionó además que frente a este hecho se ha tomado medidas administrativas con el fin de que el proceso legal continúe y se establezca responsabilidades. Vamos a proceder y el día lunes estaremos ya luego de que se nos entregue el acta que es la herramienta necesaria pues del departamento jurídico en las acciones ya en el Ministerio del Trabajo insistiendo en el visto bueno que es lo mínimo que administrativamente nosotros podemos hacer. Ante esto, Rodolfo Walter, padre de uno de los afectados, solicitó cambios en el manejo de las piscinas. Nosotros vamos a exigir como padres de familia que nos nombren veedores oficiales de los procesos que manejen. Hemos iniciado un proceso ya de reingeniería total en las piscinas, hemos recabado toda la información y tenemos ya elaborados los manuales para el manejo de las piscinas. Así también mencionó que iniciarán un juicio penal contra el presunto responsable. No hemos recibido ni siquiera una disculpa por parte del comité de empresa ni el contrato colectivo de la concentración. Esto fue un intento de asesinato y así serán los cargos por nuestra parte. Informó Patricia Aldaz. Y 15 días es el plazo establecido por el alcalde Jorge Yunda para que el Consejo Metropolitano debate un posible incremento del precio del pasaje de transporte público. El anuncio se realizó luego de una protesta efectuada por varios representantes del gremio de choferes. ¡No más venidas! ¡No más venidas! ¡No más venidas! Varios altercados entre policías y manifestantes se produjeron fuera del edificio municipal, pues los representantes del transporte público urbano exigían hablar con el alcalde de Quito a fin de que se establezca una fecha para que el Consejo Metropolitano realice el primer debate de un posible incremento de la tarifa. En vista que ha terminado el plan de retribución y no hay una tarifa fijada, pese a que ya existen los estudios aprobados por la Comisión de Movilidad más de tres meses. Hemos creído en la palabra de la autoridad, pero ya nos cansamos. Y hoy sí vamos a tomar resoluciones. Si tenemos que ir a un paro, lo haremos. Por lo cual el alcalde Jorge Yunda se comprometió a convocar al Consejo Metropolitano para que se debate el tema. No más de unos ocho días, no más de unos quince días, a mucho podamos estar tratando este tema. Yo no puedo adelantar un criterio que decir podamos estarlo aprobando o podemos estarle tratando. Mientras el secretario de Movilidad recalcó que la propuesta de un incremento del precio del pasaje a 35 centavos fue efectuado de manera técnica. Un servicio que tiene un costo a través de una tarifa y que se pagará a través de una tarifa. Aquí hay que hablar de calidad de servicio porque nosotros dependemos del usuario. En tanto, conductores y autoridades reconocen las actuales deficiencias del servicio de transporte, por lo cual esperan que un incremento en el valor del pasaje en Quito mejore las condiciones para el usuario, informó Sofía Vintimilla. Yo le doy ahí dos aristas. La una, los choferes, aunque no me guste, tienen razón, le están dando largas y largas y largas. No solamente esta alcaldía, la anterior también le dio largas y largas y largas. Y claro, tienen que tener una respuesta, como cualquier ser humano. Bueno, entender por otro lado que los 35 centavos que estamos hablando para el incremento de la tarifa, perdonen que les diga a los técnicos, yo no creo que se incremente la tarifa y con eso de la noche a la mañana se van a mejorar el trato de los usuarios. Y con eso se mejora la educación y con eso se mejora la limpieza de los buses. Yo creo que no pasa por los 35 centavos, pasa por una decisión de los señores transportistas de mejorar el trato a los usuarios. Y lo hemos dicho aquí a lo largo y ancho de las horas de trabajo que tenemos en este primer noticiero de la comunidad. Entonces, ahí hay dos aristas y hace bien el alcalde, sin duda, en decir al consejo, vean, por favor, ya atiendan, porque se necesita que se atiendan. Entonces, veamos que ojalá el consejo entreguen humo blanco, les atiendan a los señores transportistas y evidentemente el municipio, porque les van a subir a 35 centavos, saquen los auditores y la gente que se encargue de verificar que de la noche a la mañana logremos lo que tanto quiere la gente, buen trato, profesionalismo, que paren donde tienen que parar, que no estén correteando. En fin, tantas cosas que ya hemos hablado. Ojalá con estos 35 centavos mejoren las situaciones. Vamos ahora con Andrea Orbe, ella se encuentra en el barrio, esto es, Tambo del Inca. Los vecinos, atentos, autoridades, denuncian que son víctimas de la delincuencia. Bueno, en varios barrios de la ciudad, o piden por favor patrullajes. Así que, Andrea, buenos días. ¿Cómo estamos por ahí? Los vecinos con caras largas, les veo. Ahí estamos para ayudarles. Adelante. Preocupados, Robert, amigos televidentes, de excelente día para todos. Así están los vecinos, Robert, preocupados, realmente alarmados por esta situación de inseguridad que ellos están viviendo en este que es el barrio Tambo del Inca 1, en el sur de la capital. Ellos lo que quieren es de esto, seguridad. Voy a conversar con un vecino que hace poquito nos estaba comentando que justamente hoy en la madrugada ha sido víctima de robo. Buenos días, vecino. Ayúdeme con su nombre y apellido. Cuéntenos su testimonio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Buenos días. Mi nombre es José Luis Altos. En la madrugada, a la 1 y 5 de la madrugada, fue víctima de un robo en mi domicilio, en el cual se me sustrajeron unos aliños, ya que yo soy comerciante de aliños. Y creo que uno de los principales factores sería la falta de alumbrado en la calle, ya que no hay servicio público y sinceramente la policía llega a evidenciar los daños, pero solo queda en eso. No hay respuesta positiva para ese tipo de afectaciones que uno sufre. Solo la policía llega después de que ya se ha ocasionado el daño. Muchas gracias, vecino. Yo voy a conversar con más moradores de este sector. Ellos me comentaban que ellos están organizados, pero sin embargo están deseando que las autoridades hagan también un trabajo de prevención. Vecina, ayúdeme con su nombre y apellido, por favor. Me decían, ya son tres los robos que han tenido esta semana. Mi nombre es Consola Arequipa, soy presidenta del Tambo del Inca 1. Y sí, lamentablemente en esta semana hemos tenido tres robos que hemos reportado a la policía y como ellos son de preventivo, ellos no pueden llegar a más cuando ya el robo está hecho. Lo que nosotros solicitamos es a la ministra de Gobierno que nos hace falta más unidades especiales, personal de investigación, personal de inteligencia, porque nosotros como moradores, nosotros proporcionamos las pruebas, evidenciamos los videos, lo que nos roban. Lo que nosotros necesitamos es que nos hagan una investigación y atrapen las bandas. Eso nos está faltando y que nos escuche el presidente de la República, la ministra, que eso nos está faltando. No es que nos hace falta policías preventivos, nos está faltando unidades especiales que vengan al barrio y paren, porque son unas bandas que no son de gran cosa, son bandas así simples y no es justo que la policía no haga bien su trabajo. Usted me decía, me comentaba que en esta calle, en todo el barrio, ustedes tienen incluso cámaras de seguridad. Es decir, ¿pueden proporcionar a la Policía Nacional esta evidencia en video para que puedan investigar cuáles son estas bandas? Sí, nosotros tenemos en puntos estratégicos, gracias a los vecinos que han colocado las cámaras de video, nosotros tenemos. Nosotros estamos gustosos de brindar todas las pruebas necesarias para que hagan la investigación necesaria. Lo que pedimos es que nuestro comandante, la autoridad competente, designe al personal de investigación para que atrapes a las bandas. No es justo que nuestros moradores con tanto sacrificio tienen sus cosas y nos roban, no es justo, queremos seguridad. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a conversar con otra vecina por acá, véngase por acá, por favor. Ayúdeme con su nombre y apellido. Es decir, que ustedes no pueden salir tranquilos, pues por la noche hay realmente preocupación por esta inseguridad. Sí, buenos días. Me agradezco aquí el canal. Primeramente, yo soy María Ichaú, moradora de aquí del barrio. Pues esto de la delincuencia a mí me tiene bastante preocupada porque yo soy moradora ya de muchos años aquí. Tengo mi familia aquí que llegan a cualquier hora del día, de la noche y uno toca estar pendiente, con cuidado, corre para un lado, corre para otro. ¿Usted que vive aquí hace mucho tiempo cree entonces que se ha incrementado la inseguridad? Sí, yo creo que ha incrementado bastantísimo la inseguridad porque en el tiempo que cuando yo llegué éramos pocas personas y éramos bastantes. Ahora, entre más gente ha llegado, se desunen y no nos apoyan de pronto algunas ideas. Pero para la misma razón, pido y pedimos todos los moradores de que los señores de seguridad, el personal que tiene que hacer seguridad, nos ayuden bastante con los recorridos y hagan su trabajo bien hecho para poder nosotros estar con un poco más de tranquilidad. Perfecto, muchísimas gracias vecina. Ustedes ya lo han oído amigos televidentes, pero sobre todo autoridades, es clarísimo el pedido que tienen los moradores de este sector. Ellos quieren proporcionar a la autoridad estas evidencias como son videos, porque tienen colocadas cámaras aquí, pero lo que quieren es que haya investigación y se atrate a las bandas. Con esto yo me despido, Robert, ustedes siguen con más de los estudios. Gracias, don Tenita. Trabajo para la Policía Nacional, en este caso, ya la Policía Especializada de los Delincuentes, para que vayan y visiten el barrio. Los vecinos hacen lo, miren ustedes, lo inmanamente imposible. Ponen cámaras a su billete, están vigilando con el barrio organizados, pero ellos no pueden atrapar a los pillos. Tiene que ser la policía. Así que hacemos el llamado al comandante de los dos policías, la Policía Metropolitana y la Policía Nacional, para que se pongan de acuerdo y brindemos seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos. Eso es la principal preocupación de acuerdo a encuestas, la seguridad. Así que, por favor, en sus manos está. Tiempo de una pausa. Al retornar hay importante información aquí. Tenemos solicitudes de nuestros vecinos. Ellos piden a los moradores del barrio, la ferroviaria, que se reparen los juegos del parque que están en mal estado. Y fíjense ustedes, tras la medida de hoy no circula, cerca de 20 mil usuarios ha incrementado el transporte municipal en Quito. Seguimos en este primer noticiero de la comunidad. El presidente de la Cámara de Comercio, Patricio Larcón, explica cómo ha afectado la medida. Hoy no circula el sector productivo en sus primeros días de vigencia. Los datos que ha reflejado el municipio de Quito respecto de la entrada en vigencia de la medida de restricción vehicular denominada hoy no circula son positivos. A decir de las autoridades de la Secretaría de Movilidad, en la semana del 9 al 13 de septiembre, se aumentó la velocidad de los vehículos de 13 kilómetros por hora a 16 en horas pico. Y en horas valle se pasó de 18 kilómetros por hora a 25. Hay conductores que concuerdan con estas declaraciones. Se ha evitado la contaminación, se puede circular mejor. ¿Le parece que está mejor el tráfico? Sí, sí, un poco. Muy excelente, veo que está más fluido la carretera. O sea, como dice, uno se puede movilizarse en menos tiempo. No así la Cámara de Comercio. Su presidente, Patricio Larcón, asegura que el sector productivo se ha visto afectado con la medida. El resultado no se mide en una o dos semanas. Se va degradando la situación de las empresas en el tiempo. ¿Por qué? Porque suben sus costos, porque tienen activos parados. A pesar de que el transporte pesado no se incluyó en la medida del hoy no circula, sino que continúa con la del pico y placa, la logística de las pequeñas y medianas de empresas, a decir de Alarcón, son más afectadas. Tú puedes tener un tráiler que arrastra 20 toneladas, deja en las bodegas del producto, pero ¿cómo despachas ese producto de la bodega al almacén? ¿Y el almacén cómo vende al consumidor final si es que se queda sin producto? El próximo trimestre, cuando son los meses en donde el comercio aumenta, podrían verse más perjudicados. Alarcón no descarta que los precios, por ejemplo, de muchos artículos, aumenten. A ti te sube tu estructura de costos, porque tú tienes, si te doy un ejemplo, que contratar un camión más a la semana, ¿a quién vas a trasladar ese costo? Y es al consumidor final. Dice que es necesario pensar en una alternativa para dejar de afectar al sector productivo. En Quito informó Andrea Orbe. Y sin duda tiene que escuchar al sector productivo. De alguna manera es el pulmón también, el corazón de la ciudad. Y si ellos están experimentando pérdidas, sin duda hay que sentarse a escuchar. De todos los lados, así como muchos usuarios han dicho que las vías están en mejor movilidad. Es verdad, hay algunas que sí están, otras están exactamente igual. Pero claro, son percepción de la ciudadanía y eso también es beneficioso. Pero lo otro es tangible, ¿no? Es el tema de la productividad. Así que, como sabemos que hay personas inteligentes en el municipio de Quito, sin duda se sentarán a charlar y encontrar la mejor solución. Porque todo lo que queremos es que Quito siga creciendo o que regrese a ser una de las ciudades más importantes de Latinoamérica. Cerca de 20.000 usuarios se incrementaron en el sistema de transporte municipal de nuestra ciudad tras la vigencia de la medida hoy no circula. Según la empresa Público y Pasajeros, para cubrir esta demanda, la flota aumentó en un 8%. Veamos. Diariamente, el sistema de transporte público municipal brinda el servicio a 600.000 personas, un número que aumentó considerablemente en la semana y media, que lleva en vigencia la medida de restricción vehicular hoy no circula, detalla el gerente de la empresa de pasajeros de Quito, Darío Chávez. Hemos tenido un incremento del 3.8%. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos tenido un incremento diario de 20.000 pasajeros más, tanto el corredor Trolebús como el corredor Ecovía. Demanda de pasajeros para la cual, señala, la empresa siempre estuvo preparada. Por ello, la flota que constaba de 134 unidades se aumentó en un 8%. Tenemos 253 unidades que están en operación, tanto para el Trolebús como para el corredor Ecovía. De esta manera, hemos solventado este incremento que se nos ha presentado durante esta semana. Permitiendo también una reorganización de rutas y frecuencias, con tiempos de espera, no mayores a tres minutos. Hemos hecho una modificación en el circuito C2, en el cual se han optimizado estas unidades, sobre todo para la hora valle. Esto quiere decir que en la hora valle tenemos 10 unidades más que se implementan al circuito 2, teniendo en horas pico un intervalo de dos minutos, y lo que es la hora valle, obviamente unos tres minutos. Con esta flota que se incorpora en la hora valle, tendríamos mayor capacidad de cobertura. Una medida que, según la evaluación general que realiza la institución, es positiva, pues se ha evidenciado una mayor fluidez en la circulación del transporte municipal, reduciendo además el tiempo de viaje de los usuarios, aunque con algunas excepciones, resalta Chávez. Hay días que tenemos bastante congestión vehicular. Hablo de los días miércoles y jueves, que estadísticamente se presenta mayor incremento de vehículos. Eso también igual en sí, haciendo la evaluación, hemos cumplido con las frecuencias y con los dineros que están establecidos. No hemos tenido ninguna demora en el servicio, teniendo la cobertura necesaria. Sistema de transporte público municipal que prevé mejore considerablemente cuando entre en operación el metro de Quito, informó Adriana Rojas. Y se realizó un recorrido por los puntos que conformarán el denominado Corredor Metropolitano de Quito. El objetivo fue mostrar las características de los espacios para que quienes están ya concursando para construirlos puedan continuar con la elaboración de sus proyectos. Fueron 45 equipos que hasta el pasado 6 de septiembre se inscribieron para el concurso que decidirá quién será el constructor del denominado Corredor Metropolitano de Quito. A decirle, Fernando Carrión, asesor del alcalde y urbanista encargado de dirigir la iniciativa, aún no se han recibido las propuestas de los participantes, pero espera que vayan tomando forma. Por esa razón y para colaborar con ellos, se realizó un recorrido por algunos de los 10 puntos de la ciudad que prevén ser intervenidos. Lo que queremos ahora con este recorrido, por un lado, estar en el terreno, territorio, para que conozcamos de manera directa qué es lo que está ocurriendo. Y por otro lado, que los miembros de los grupos puedan tener un poco más de información y puedan también compartir entre ellos las impresiones que están surgiendo en este trayecto. Es la fase de levantamiento. Hoy fue muy importante. Nos invita el arquitecto Fernando Carrión a los representantes a recorrer todo este eje que va a ser el plan especial del recorrido metropolitano. El plan consiste en integrar la Panamericana Norte con la Panamericana Sur a través de los ejes viales Galo Plaza, 10 de Agosto, Guayaquil y La Maldonado, mediante una propuesta urbanista. Uno de los objetivos que nosotros tenemos con este proyecto es que Quito se piense así mismo. Una vez que ya se ha cerrado la fase de inscripciones, en 45 días del Cabildo realizará una selección de los proyectos. Estos se expondrán a la ciudadanía en el centro, norte y sur para que se informe y se pronuncie sobre las propuestas. Posteriormente se escogerá solo a tres proyectos principales y en un plazo de 45 días más se firmará el contrato con la idea ganadora. Todo el proceso culminaría entre finales de marzo e inicios de abril del próximo año. En Quito informó Andrea Orbe. Este es un excelente plan el que maneja el arquitecto Carrión. Sin duda lo logran hacer, será un beneficio posible para un reordenamiento de una nueva estructura de la ciudad de norte a sur en su largo. Quito es una ciudad muy larga. Ojalá que sí, ojalá que se lo logre hacer en beneficio de tener más orden y que sea visualmente una ciudad distinta. Vamos con Sofía Ventimilla. Ella se trasladó al barrio Osorio. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad instalaron cámaras de vigilancia y llevan adelante charlas de prevención de desastres naturales. Recordemos que este sector se vio afectado más o menos hace un año por un aluvión. Así que Sofía, buen día. Adelante con esta información. Compañeros, amigos, que tengan un excelente día. Así es, es muy importante la información que se va a desarrollar el día de hoy aquí en el barrio Osorio, puesto que recordemos que hace varios meses un aluvión destruyó parte de las casas que se encontraban en el sitio y obviamente fue declarado en riesgo luego de una intervención por parte del cabildo de ese entonces y luego del siguiente cabildo, de la nueva administración, ya se ha podido colocar alarmas comunitarias con el propósito de precautelar la seguridad de la ciudadanía, no solamente en situaciones, por ejemplo, que referentes a la naturaleza, sino inclusive también con la seguridad ciudadana. Para ampliar la información, entonces vamos a hablar con el secretario de Seguridad, Uclides Mantilla. Buenos días, para que por favor nos comente cómo es que se desarrolló y se puso en estas alarmas comunitarias y si es posible poner en otros barrios que tengan condiciones semejantes a esta. Gracias, Sofía. Buenos días. Sí, una de las resoluciones que sacó el Honorable Consejo Cantonal fue justamente la reparación integral de los daños que causó ese aluvión que hubo en el mes de marzo en el sector de Osorio. Dentro de eso está la reparación tanto a los danificados, a las familias, como para la prevención y del riesgo que pueda darse a futuro. Así es que para esa parte de la prevención es que se han colocado estas alarmas comunitarias. Aquí en el sector de Osorio están dos de las 1.201 que tiene a nivel de toda la ciudad. Esas alarmas permiten pues que la comunidad al utilizarlos puedan alertar a sus vecinos para que a su vez ellos dependiendo de la amenaza que tengan puedan comunicarse con el EQ911 y tengan la respuesta de acuerdo a la amenaza, si es que es de policía, si es que es necesario bomberos, roja y todo eso. Entonces estamos viendo, organizando al barrio, estamos demostrando un trabajo conjunto y ordenado y organizado con la Policía Nacional para, al menos este sábado ya vamos a hacer una minga grande en el sector donde todos los vecinos van a colaborar, se han estado organizando también y eso es bueno porque el barrio organizado es el que más, mejor respuesta va a tener a cualquier eventualidad. En estas alrededor de mil cámaras que usted dice, o las alarmas comunitarias más bien que ya están puestas, ¿qué resultados han tenido? ¿La ciudadanía ocupa si se han podido prevenir emergencias? Sí, claro, es un sistema uno de los más efectivos que tenemos para prevención tanto del delito como para amenazas de tipo natural o antrópica y de hecho son las que está solicitando permanentemente la comunidad en el resto de barrios y dentro del proceso que estamos ya en camino pues vamos a adquirir más alarmas que nos va a permitir atender a los vecinos. Muchas gracias. Bueno y ahora vamos a hablar con el coronel de la policía también para que por favor nos explique cómo es que funciona el sistema. La ciudadanía se comunica con ustedes a través de un mensaje de texto, una llamada y cómo ustedes acuden al sitio. Bien, muchas gracias. Primeramente soy el coronel Cristian Rueda, soy el comandante del distrito Eugenio Espejo. Este circuito Cochapamba es uno más de los 13 circuitos que compone nuestro distrito. Realmente estamos aquí presentes para dar la muestra de que la ciudadanía conjuntamente con todas las instituciones que tienen su competencia en lo que es ciudadana dan el mejor ejemplo de que sí podemos trabajar organizadamente. Y efectivamente esto es una mejor muestra, esto nos ha permitido a nosotros como policía evidenciar una reducción en el tema de delitos. Esto nos ha permitido a nosotros como institución evidenciar que ya aquí no hay la presencia de personas que no justifican su permanencia aquí en el lugar. Y esto pues más que todo organizadamente y con capacitación previa, la ciudadanía ahora entiende y comprende de que usar estas herramientas como esta alarma permite ahuyentar la delincuencia de este lugar. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a hablar con la comunidad también porque es muy interesante y lo que yo quisiera saber señora, muy buenos días, es que me explique cómo funciona la alarma, cómo ustedes les han explicado que funciona. ¿Es a través del celular un mensaje o una llamada? Buenos días, primeramente agradecerles a ustedes como medio de comunicación y acá a las autoridades que nos han dado la oportunidad, digo yo, de defendernos contra la delincuencia. Esto es un mecanismo muy bueno y somos afortunados porque estamos protegidos, ya digo, del desastre natural y también de la delincuencia. ¿Cómo funciona? Nos capacitaron, nos dijeron que nosotros tenemos por medio del celular, nos metemos a contacto y de ahí sí tenemos inmediatamente alarma. Digitamos alarma y es fracción de segundos donde toda la comunidad sale organizada. Es lo bueno que ya nos han ayudado cómo organizarnos, cómo en ese momento de emergencia defendernos. Le agradezco mucho, esa es información importante, así que ya saben, quienes puedan solicitar por ejemplo todo este tipo de información pueden hacerlo a través de las páginas web del Cabildo Metropolitano, pueden escuchar cómo en estos momentos suena, así suena la alarma, para que toda la comunidad se concentre ya sea por algún desastre natural o en el caso también de delincuencia y la policía también llegue de manera inmediata y si no también pueden comunicarse con la Secretaría de Riesgos del municipio de Quito para que hagan una evaluación y puedan colocar este tipo de dispositivos en sus barrios. Esa es la información, ustedes continúan con más. Gracias Sofía Intimilla, sin duda sí funciona la alarma, hasta acá llegó el sonido de la alarma. Gracias a las autoridades, los vecinos, esto hay que implementar yo creo en todos los barrios de la ciudad, tratar de organizarnos, de tener estas alarmas comunitarias, de tener comunicación. Ahora que la tecnología nos permite, chats comunitarios entre los vecinos, vean vecinos de verdad, les digo, chat, el Bebeto, Lali, el Álvarez, no sé, todos los que conformamos nuestra ciudadela, comunicarnos. Entonces el reto que el Bebeto tiene un problema es, oye, creo que alguien está en mi casa, le está comunicándose, generar eso y de ahí un encargado para que esto funcione. Hay que protegernos, los pillos siempre están vigilando qué hacemos. Seguimos revisando las necesidades que tienen nuestros amigos ahí en los distintos sectores de la ciudad. Los moradores del barrio, la ferroviaria, al sur de la capital, denuncian el mal estado en el que se encuentran los juegos infantiles de un parque del sector. Ellos solicitan a las autoridades competentes su reparación o su reemplazo porque en efecto están en muy malas condiciones y por supuesto son un peligro para los chiquitines. Rotos, sucios y oxidados, así lucen desde hace algún tiempo los juegos infantiles de este parque ubicado en el barrio ferroviaria Baja, al sur de la capital. Está roto todito, sí, sí, sería bueno, hasta para nosotros los mayores, que venimos a hacer terapias, es bueno. Es súper malo porque, imagínense, ¿no? Esa parte de allá está puro hueco, esto de aquí está dañado. El parque se encuentra ubicado entre las calles Hermandad Ferroviaria y Hoop Norton. Los vecinos temen que los niños que llegan en las tardes en busca de distracción puedan lastimarse con los juegos en mal estado. Sí es peligroso. El peligro de que estén así los juegos no es lo correcto. Exactamente. Un ratito con la supervisión para que no se lastime. Dicen que el aspecto de este lugar incluso se presta para que sea utilizado por las noches como guarida de ladrones, en el cual además ingieren bebidas alcohólicas. Usted sabe ver tipos aquí en el tarde fumando, ese palo de ahí lo cogen en el poste para estar orinando, igual usted ve lo de allá está todo dañado. A esto se suma la falta de basureros, que ha convertido a este espacio de recreación en un verdadero botadero. También basureros, sí, porque no hay ni pequeños, ni los grandes están allá, pero eso igual falta llenito. No ponen los basureros, entonces siguen botando en la calle. Por ello y más, hacen un llamado de atención a las autoridades competentes y piden la reparación de los juegos infantiles o la posibilidad de que estos puedan ser sustituidos por unos nuevos. Deberían arreglarlos más, porque aquí sí pasan bastante niños jugando en la tarde. En la tarde, los fines de semana pasan bastante. Deberían tomar en cuenta también a los niños que deberían recrearse. Muy mal de parte del municipio es, ¿no?, que deberían arreglar los parques. En Quito informó Adriana Rojas. Somos campeones para pedir, 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 pero organícense, pues. O sea, no quiero defender al municipio, ni mucho menos. Es obligación de ellos tener los parques en buen estado. Para eso hay un presupuesto. Pero ya luego de que les pongan, les arreglen, porque eso van a ser poder arreglarles y dejarles en buen estado. Vean, vecinos, organícense, no sean malitos. Cuiden lo que el municipio, la autoridad les entrega. La suciedad, la ruptura, los borrachos, lo que se orinan. Eso no puede controlar la autoridad. No podemos tener un policía para cada uno de los ciudadanos. Está en nosotros. Y si hay malos ciudadanos, por Dios, organicémonos todos en la ferroviaria. A ver, un comité de moradores del sector que se hagan cargo justamente de velar que lo que les van a poner los basureros, las papeleras, que el césped esté cortado, que todo esté bien, que se mantenga. Una sociedad debe entender que también no solamente hay que pedir, hay que organizarnos. Y lamentablemente, en los últimos años, lo que nos han enseñado y por eso replicamos es pedir, pedir, pedir. Y nosotros le hacemos los locos. Y una ciudad es de dos, de las autoridades y de nosotros. ¿Y saben de quién más? De nosotros. De ahí sale la plata. Mi querida Mahania. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Reinando? Me parece bien. Así. Eso estamos. Pongan en pantalla. ¿Qué sufran los sufridores? Los que andan sufriendo por todo. Oigan, ven arreglando esto. No sean malitos. ¿Saben dónde es esto? Vean. Esta es la vía que va justamente, miren, un año. Va al Quinche. Un año. Hace un año nosotros pedimos. Vean cómo está la vía. Un año, Ministerio de Transporte y Deudas Públicas. Un año. Esto es un atentado para las personas que manejan en la vía. Vean cómo está de levantado. La vía que va al Quinche. La vía de la que va al aeropuerto y de ahí al Quinche. Un año. O sea, no sean malitos, ministro, autoridades, el que le competa. Y la Junta Parroquial del Quinche, ¿qué espera para poner el grito en el cielo? Vean estas vías. Qué horror, ¿no? Realmente, qué horror. Según la Autoridad de Tránsito, el Pico y Placa ha sido un éxito en la entrada a los túneles a San Roque y estamos una hora impedidos de estacionar y no en tránsito. ¿Qué pensarán que no tenemos derecho a ganar nuestros trabajos de destinos? Lo que yo decía. En algunas zonas, si bien es cierto, se ha fluido. Pero en otras, como en esto, los túneles. ¡Oh! Miren ustedes. 8.33 AM y el vecino va una hora y no se mueve. Ahí hay que mirar qué se hace. Buenos días, TVC. Soy Uda Barrio La Bota. Basimir Lenín está con puros huecos y baches desde la otra administración que ya están arreglando las calles. No se olviden de esta vía, es fundamental para salir a la Panamericana Norte y la Simón Bolívar. No se olviden de nosotros, señor alcalde. Vean este pavimento, ¿ah? Este pavimento es Barrio La Bota, Avenida Basimir Lenín. Temeraria conducción de choferes de buses de transporte público. ¡Qué lindura, no! ¿Ustedes creen, y eso les digo a las autoridades de los transportistas, que con la subida de 35 centavos, la educación, el respeto, las normas de tránsito se van a mejorar? Vean estos tres angelitos. Pero véanles. O sea, es increíble, ¿no? Vean. Ahí están. Por donde no deben ir. ¿Creen que se va a mejorar? Yo dudo, realmente. Buen día. Esta es la calle Márquez de Solanda, en Conocoto, perteneciente al distrito mariportano de Quito. En esta calle, por más de dos años, se encuentran estas condiciones. Lo único que realizan es tapar huecos en la época de lluvia, pero la condición de la vía es pésima. ¿Ven? Terrible. Terrible. Conocoto. Hay muchas vías en Conocoto. Bueno, en general, en los chizos, ¿ah? Anunciaron con bambos y platillos la perfecta Pavón. Comenzamos la repavimentación de la vía Hilaló. No sé cuándo. Ahí está. Y esta es una vía que también está un verdadero desastre. ¿Ven? Ahí estamos. ¿Qué hemos hecho en conjunto con el municipio de Rumiñado, municipio de Quito y perfectura? Ahí todavía no empiezan a trabajar. Ayer en la plaza de Llano Chico, comerciantes invadieron la acera, el carril derecho de la calle principal, creando caos vehicular. Pero qué lindura. Y nadie les puso en orden. Vean autoridades. Llano Chico, los comerciantes pusieron, vean, ahí, para evitar la lluvia. Qué increíble. Buenos días, señores de TVC. Fuga de agua en la calle Colón, en la Circaciana. Esta foto es del domingo. ¿Qué desperdicio de agua? Circaciana. Agua potable. Se está yendo. Ven arreglando. Buenos días, por favor, sector de las casas frente al Colegio Carlos Zambrano. Construyeron unas gradas en plena vereda. Se hace imposible la circulación. Y la otra vereda es dañada, llena de huecos, hierbas. Que ha habido accidentes. Entonces, obligados, nos toca bajar a la calle, con el riesgo de los buses y las motos. Vean, por favor, Carlos Zambrano. Ahí está. ¿Ven? Es que... Pero es que, maestro, no hay nada que hacer. Oye, ¿quién controla? Ciudadanos de Quito no pueden hacer eso. La vereda es pública. No es de todos. Qué increíble. Para poder parlante. No, pues, o sea... Y vean cómo está la vereda. No, pues, alguien que les ayude a estos vecinos, no sean malditos. Carlos Zambrano, frente al Colegio Carlos Zambrano, sector de las casas. Esto es de Ripley. Construyó vereda en... Construyó escalinata en la vereda. De Ripley, realmente. Buenos días, DBC. Soy Eduardo La Estancia, Chellogallo. Mi pensar es que todas las semanas nos quitan el agua. No nos comunican. Situación que... A las que le van a quitar el agua siempre. Sucede este inconveniente desde las 10 a.m. Regresa a medianoche, por favor. Gracias. ¿Dónde es Enchillo Gallo? Aquí. Les quitan el agua. Permanentemente. Estimados vecinos, buenas tardes. Parque ubicado, calle Sosoranga y pasaje 1E. Barrio Promoción Familiar Sur de Quito. Tenemos tiempo que no han venido a cortar el césped y el mantenimiento del parque. Llevamos más de la mitad del año y no hemos tenido respuesta. Seis meses, señores de espacio público, de parques dirjatines. No han ido por ahí. Vean cómo está decrecido el césped, ¿no? Hablamos de la calle Sosoranga y pasaje 1E. Hasta ahí llegamos, mi querida Sultana. El aplauso del día se lo lleva, por favor, el aplauso. Pónganme el aplauso del día. Se lo lleva este vecino. Oye, es increíble. Parece replay. No, no, es increíble. O sea, decidió, yo no sé si es esta empresa. Hacerse la escalinata en la vereda y poner a ellos para adelante. Oye, y lo más grave, nadie de las autoridades, o sea, oye, un comisario, alguien que... Imagínate que a todo el mundo se nos ocurra utilizar la vereda como nos dé la gana. Es increíble. Y vean el estado de la otra vereda. Ojalá ya nos cuenten los vecinos y la autoridad, si logramos por lo menos conmover el corazón de un alma piadosa que se llame comisario y que vaya y que le ponga en orden. Totalmente, imagínense eso ahí. Está comiéndose la vereda, no hay cómo pasar con tranquilidad. Terrible, terrible. Bueno, les contamos que transeúntes y comerciantes del sector del centro histórico solicitan a las autoridades competentes la reparación de una etapa de revisión ubicada sobre una de las aceras. Este problema ocupa todo el ancho de la vereda, lo cual dificulta el tránsito. El inconveniente está ubicado sobre la calle Benalcázar, entre La Mejía y Olmedo. De acuerdo a varios transeúntes, el problema persiste no menos de un mes. Y hasta algunas semanas así. Y nosotros circulamos todos los de la tercera edad. Entonces es molestoso porque a veces ya no se puede con las piernas. Me toca venir por acá y se hace más peligroso. Cerca existen entidades encargadas de actividades para adultos mayores, por lo que en su mayoría este grupo social es el más afectado por el daño en la acera. Ahí alguien puede caerse y nosotros que ya estamos en edad avanzada nos es muy dificultoso. Hasta yo me he escapado de caerme y una se tiene que bajar de la vereda y vuelta es peligroso a los carros porque el carro no les respeta, ellos pasan pero sin darse cuenta. Según la versión de la comunidad, el daño se produjo porque muchos camiones se estacionan sobre la acera. Por aquí siempre andan los señores del municipio que arreglan pero no sé si ya tomarían en cuenta ese espacio. Al estar destruida la etapa de revisión, a muchos comerciantes les preocupa que al estar los cables expuestos puedan sufrir desabastecimientos de algún servicio básico. Es un daño para todos los servicios básicos que en este caso tiene que haber ahí. Aseguran haber reportado el daño hace varios días, por lo que esperan que tras la exposición del inconveniente, este sea solucionado inmediatamente, informó Sofía Vintimilla. Yo estaba averiguando, Ben Alcázar, exacto, gracias Sarita. Estaba queriendo saber dónde es eso, increíble, pero realmente, oye, hay cosas que uno dice, ¿y si me caigo? ¿y si me rompo el pie? ¿me accidento? Oye, uno se escapa incluso en el centro que la atropellen porque pasan unas velocidades de algunos que crecen autopistas. Autoridades, centro histórico de Quito, hay zonas, hay zonas, autoridades del municipio del centro histórico, sobre todo en veredas y calles, que da una lástima. O sea, llenas de hueco, levantados a los adoquines y ni hablar de las veredas. Así que, por favor, si son tan amables, reparemos lo antes posible. ¿Y saben qué? Pongan un guardia para que los buses, estos autos grandes, no se parquen y no hagan ese daño. La Fundación Reina de Quito hace una invitación a los jóvenes, a las señoritas capitalinas de 19 a 26 años de edad, a que se inscriban para participar en el certamen que se elegirá por primera vez a la reina. ¿Se acuerdan que antes era reina de Quito? Pues ahora vamos a tener reina de San Francisco de Quito. Así que, adelante, por favor. Este viernes 20 de septiembre se cierran las inscripciones para elegir por primera vez a la reina de San Francisco de Quito, que es organizado por la Fundación Reina de Quito. Estamos muy contentos, ha habido mucho apoyo por parte de todos los quiteños. Hemos tenido bastante acogida por la empresa privada. Daniela Almeida, soberana de la capital de los ecuatorianos, hace un llamado a todas las jóvenes quiteñas de 19 a 26 años de edad para que se inscriban y participen de este evento, que es el inicio de las festividades de la ciudad. Que esta es su oportunidad de comprometerse con la ciudad, de conocer más de cerca cuáles son las necesidades de los quiteños. Si usted desea inscribirse, puede hacerlo a través de la página web www.fundacionreinadequito.org. Entre los requisitos están... Que sean quiteñas, solteras, que hayan ya terminado sus estudios universitarios o que estén ya cursando una carrera universitaria, que no tengan ningún tipo de relación de consanguinidad o de afinidad con quienes han sido exreinas de Quito y también que hayan hecho algún tipo de voluntariado de servicio con la comunidad. Recuerde que el proyecto social es esencial y deberá ser subido a la página web junto con la inscripción. Si ustedes creen que su propuesta puede mejorar a la ciudad, pues bienvenida sea esta su oportunidad de convertirse en la reina de San Francisco de Quito. La venta de las entradas para el certamen, que se realizará el día jueves 28 de noviembre, a las 20 horas en el Teatro Bolívar, se invertirá en los proyectos sociales de la Fundación. Informó Patricia Aldaz. Momento de una pausa comercial. Vamos a regresar con noticias internacionales. Estados Unidos respaldó el derecho de Arabia Saudita a defenderse luego del ataque en contra de la industria petrolera que sufrió el pasado fin de semana. La presidenta y vocales del Consejo de la Judicatura aseguraron que emprenderán acciones judiciales en contra de quienes difundieron un video falso desacreditando a la identidad. Así que, eso y más, al retornar en el primer noticiero de la comunidad. 8.51 de la mañana, ya mejoró el clima. Que van a emprender acciones judiciales en contra de quienes difundieron un video falso, desacreditando a la entidad de justicia. El hecho ocurre en pleno proceso de evaluación de los jueces de la Corte. Veamos. Las autoridades del Consejo de la Judicatura respondieron enérgicamente este jueves a las acusaciones presentadas en su contra, difundidas a través de un video anónimo en redes sociales donde se asegura que dos vocales son parte de una red que pide dinero a cambio de puestos públicos. Llegar a los responsables de esta perversa confabulación cuyo único objetivo es dañar la imagen de la presidenta del Consejo de la Judicatura, de sus autoridades y de la función judicial en su conjunto. Las presuntas acusaciones se difundieron coincidencialmente durante el proceso de evaluación oral de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hace varios meses había solicitado a la Contraloría General del Estado un examen especial para conocer sobre presuntas irregularidades en el concurso de designación de notarios del año 2002. Y justamente cuando concluíamos la etapa de evaluación oral a la Corte Nacional de Justicia, sale un video falso de manera cobarde. La denuncia de supuestas irregularidades en la Judicatura fue presentada de manera anónima a la Asamblea Nacional el pasado 4 de septiembre, aparentemente firmada por tres abogados perjudicados. Rúbricas que serían falsas, dicen. Han tomado mis nombres y apellidos, mi número de cédula de identidad, para presentar una denuncia cuya firma no es la mía, que no es la que utilizo en mis actos públicos como privados. La Judicatura, por su parte, ha emprendido acciones legales para dar con los involucrados en este hecho. Tenemos ya el apoyo de los videos que nos han llegado del ECU 911 y que están sometidos ya también a análisis pericial y análisis de transparencia de nuestra institución. Informó Marilín Jaramillo. Y el Colegio de Ingenieros Mineros responsabiliza al prefecto de la Soa Yacupérez de querer utilizar la discusión de la actividad minera en el país con miras a las elecciones presidenciales del 2021. A su vez, respaldan la decisión de la Corte Constitucional de no dar paso al pedido de consulta popular. Con la decisión de la Corte Constitucional de no dar paso al pedido de consulta popular sobre la actividad minera metálica planteada por el prefecto de la Soa Yacupérez, la pelea la trasladan a otra cancha. La enmienda constitucional del artículo 407 que prohíbe ahora hacer actividades extractivas en parques nacionales. Estamos pensando seriamente en irnos a una Asamblea Nacional Constituyente. Pérez se siente respaldado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Conaye y de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador. Ecuador Unari, cuyo tema será tratado este jueves. La Ecuador Unari tiene una asamblea ampliada en la provincia de Chimborazo, Catón, Río Bamba. Allí también vamos a decidir sobre las movilizaciones. Son radicales en oponerse a la actividad minera. Para ellos existen otros caminos. Mirar al sector agropecuario, al campo, donde ahí está la alternativa que garantiza la soberanía alimentaria. Del otro lado de la orilla, para quienes conforman el Colegio de Ingenieros, Geólogos, Mineros, Petroleros y Ambientales, ese planteamiento no es la salida. Por ejemplo, en este momento todos los políticos han planteado ya que el turismo, que la agricultura va a hacer el reemplazo. Ha pasado ya años y en la práctica nada. ¿Ustedes creen que un cultivo de papas, por decir algo, o de naranja, todo eso, eso va a solventar la necesidad económica del país? Eso es un absurdo. Denuncian que Iacu Pérez está utilizando el tema de la actividad minera como plataforma política, con miras a las elecciones presidenciales del 2021. Por suerte, nuestros jueces constitucionales apagados a derecho han comprobado todas las posiciones que él tiene y ha dado la razón. Yo pienso que en ningún país del mundo, si tenemos un recurso de algo, de qué vamos a vivir, ¿por qué lo vamos a dejar bajo tierra? Si lo hacemos de una manera racional, técnica, la minería sustentable, no hay de qué temer. Sin embargo, en la Corte Constitucional todavía quedan pendientes por resolver alrededor de 30 amicus curiae recursos legales, mediante los cuales se insiste en la negativa a la actividad minera formal, informó Héctor Romero. Imagínense ustedes que un familiar suyo desapareciera por 40 años. 40 años de no verles, 40 años de buscarle, 40 años de que, sencillamente, se le tragó la tierra. Después de 40 años, en Río Bamba, la Policía Nacional logra dar con el sitio, logra dar con esta persona que había desaparecido y que su familia le estaba buscando. Bueno, la INACED, la Policía, hicieron un gran trabajo y les contamos el desenlace de esta historia. Veamos. Sentimientos encontrados se notaban en el rostro de Laura Quispe, oriunda de Payatanga, quien hace más de 40 años salió de su casa y nunca más regresó. A través de todo el tiempo yo he buscado y he extrañado y gracias y he encontrado. Y eso es lo que espiritualmente, gracias a mi Dios y las autoridades que me han hecho este gesto de encontrarle. Ahora, la INACED, conjuntamente con Fiscalía, lograron ubicarla para dar las buenas nuevas a sus seres queridos, que Laura aún se encontraba con vida y fue ubicada en una casa de la ciudad de Río Bamba, donde la acogieron. Cuando era niña le habían traído a la ciudad de Río Bamba para dejarle que trabaje en una casa, pero que de esa casa se había ido. Entonces, desde ahí la familia no tenía conocimiento dónde se encontraba. Su madre a su avanzada edad logró recuperar a su hija, quien por cierto, tiene un grado de discapacidad auditiva. Con un gran ramo de flores la llevaron a compartir por fin buenos momentos juntos. Yo también les motivo a las personas que han perdido a sus familiares que busquen, que no pierdan la esperanza. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. La Fundación Corazones Azules realizó varios flash moves en la capital con el objetivo de que la ciudadanía se ponga en los zapatos de las víctimas de los siniestros de tránsito. La campaña denominada Hoy Cambio, Solo si tú cambias, tuvo por objeto que las personas usen dos zapatos diferentes. Al son de la música, famosos que apoyan la campaña Hay Cambio, Solo si tú cambias, de Corazones Azules, que busca concientizar a las personas para evitar accidentes de tránsito en las vías del país, bailaron una coreografía y se pusieron dos zapatos distintos. El objetivo es hacer conciencia de que las familias que han tenido víctimas han sufrido algo y eso te llame a tener una responsabilidad distinta de tu labor en el volante o tu labor como peatón. No se enfoque en las víctimas, se enfoque en el trabajo que queremos hacer para evitar que haya más víctimas. Según Rosa Carrera, presidenta de la Fundación, la intención de la campaña es que las personas se pongan en los zapatos del otro, de aquellos que perdieron a un ser querido por un siniestro. Porque de nosotros depende pasarnos el semáforo en rojo, de nosotros depende hablar con el celular cuando manejamos, de nosotros depende tomarnos unas copas de más y manejar, de nosotros depende de alguna manera la seguridad vial. Es así que se realizaron flash mobs en diferentes puntos de la ciudad, en donde la canción de la campaña acompañó los movimientos de los participantes. Ponerse en los zapatos de las familias de los víctimas y también de víctimas, porque las víctimas no solamente son muertos, hay víctimas que han terminado con parálisis o en sillas de ruedas y también vale la pena ponerse en los zapatos de ellos. Se recordó además que el 24% de los siniestros se dan por el uso del celular mientras manejan. Es así que al año se registrarían cerca de 3.000 muertes por accidentes en el Ecuador. Así también 5.000 personas serían atropelladas cada año en el país. Informó Patricia Aldaz. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó junto a funcionarios de Estado en la edición número 43, la 43ª edición del Travel Mart Latinoamérica. En este año se escogió a Quito, como su sede. Y este es el principal evento, amigos, que se desarrolla en los negocios de la industria de viajes y destinos de América Latina. Veamos. En medio de una noche escultural, el primer mandatario Lenín Moreno, acompañado de varios invitados y autoridades, disfrutó en la iglesia de la compañía de un concierto brindado por la Sinfónica Nacional en homenaje al Travel Mart Latinoamérica. Bienvenidos a nuestro hermoso Ecuador, para la edición 18ª del Travel Mart Latinoamérica. Qué gusto y qué honor tenerlos por sexta ocasión en la mitad del mundo. Según la información del evento, el programa fue estrictamente comercial, con dos días que llevarán adelante 15 a 20 minutos de periodos de citas comerciales preprogramadas. Es un enorme placer ser parte de este evento internacional que este año se presenta aquí, en Quito, la hermosa capital del Ecuador. Además, se conoce que los compradores y los proveedores son responsables de la toma de decisiones, que se reúnen personalmente para debatir los contratos existentes, desarrollar nuevos contactos y productos y completar las vacantes de último minuto. Que hoy sea el comienzo de dos días fructíferos para los diferentes destinos y en particular para mostrar al mundo la belleza de nuestro Ecuador. Los compradores son operadores turísticos mayoristas, organizadores de reuniones y empresas de incentivos de Estados Unidos, Canadá, México, Asia Pacífico y Europa. Mientras que los proveedores son responsables de la toma de decisiones de América Central y del Sur, incluyendo hoteles, operadores receptivos, aerolíneas, juntas de turismo y promoción, empresas de alquiler y de automóviles. La ampliación de rutas y frecuencias se traduce en el incremento sustantivo de turistas. Sin embargo, lo mejor de esta actividad es el efecto multiplicador que tiene en la economía. Si bien la inauguración del evento fue este 18 de septiembre en el Centro Cultural Metropolitano, la clausura del mismo será el viernes 20 del mismo mes, en el Centro de Convenciones Metropolitano, en donde Quito Turismo tiene preparado la presentación de algunas de las experiencias especiales de la capital del centro del mundo, informó Javier Rosero. El Cantón Pasaje es un destino turístico donde la naturaleza se conecta con sus habitantes y visitantes. Acompáñenos a conocer más de este lugar de nuestro país. El Cantón Pasaje, en la provincia de El Oro, ubicado en la región costa del país, es un paraíso que invita a visitantes de todas partes a recorrer sus rincones. Inmensas plantaciones de banano y cacao, paisajes colgados en las nubes, donde la aventura en los ríos y cascadas se mezcla con la historia milenaria de gente pujante y amable. Poder disfrutar de su extensa naturaleza mientras recorre por las corrientes de sus ríos lo convierte en un destino digno de visitar. Nos encontramos a orillas del río Cubones, una cuenca hidrográfica muy importante de la provincia de El Oro, en el Cantón Pasaje. Es un río muy hermoso, tiene unos niveles ideales para la práctica del kayak y rafting. Y es que el ecoturismo se ha convertido en la fuerza económica de sus habitantes, quienes ofrecen una variada lista de actividades recreativas y deportivas para los turistas. Estamos emprendiendo lo que es el turismo comunitario de aventura, ya que poseemos recursos naturales muy hermosos, como balnearios de agua dulce, aguas termales, tenemos una cascada y nosotros no estamos haciendo daño a la naturaleza, más vale la estamos conservando. El caldo de tubo, conocido también como caldo de salchicha o de manguera, es un plato apetecido por todos. Y es que su sabor hace que los que prueben esta comida siempre regresen por más. Primerito es lo que se pone a hervir hoy, el agua. Siempre tenemos costumbre de preparar bastante, porque como se vende tiene bastante acogida el caldo de tubo, se pone la cabeza de chancho bien lavadita, se pone la asadura. El cantón pasaje, sus atractivos turísticos y gastronomía, pero sobre todo la amabilidad de su gente los esperan. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Nato para que nos acompañe y amanezca bien a informados. Gracias, buen día, que vivamos un día a la vez, 22 horas, emisión central de las noticias de Televisentro. En mitad de pantalla, las dos nenas aparecen ya. Hola muchachas, ¿cómo están chicas? Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, súper contentos, salió el sol, teníamos un miedo de que esté lloviendo el día de hoy. Sí, no frío. Y al parecer el invierno empieza a llegar en la capital, ayer hizo mucho frío por la tarde, llovió bastante fuerte por mi sector, por donde vivo, también estaba lloviendo por la nochecita. Y el mejor pelucón, pues, pelucón. Igual que el tuyo, Robert. Claro, pues, pelucón. ¿Qué crees? Así es, pero bueno, gracias a Dios, el sol nos está acompañando y esperemos que así sea hasta el miércoles que viene, que ya iniciamos nueva temporada, señores. Así es, chicos. Ojalá no les llueva, señor. No, no, que no, por favor. Soplen, como dicen las abuelitas, al cielo para que no llueva. Sí, vamos a tener que tener eso. Hola, mi querido Robert Ali, como siempre, felices de estar con ustedes, con un sol que parece que nos va a atormentar el día de hoy, porque no veo nubes. Eso me gustó, tormenta. No veo nubes, igual. Ayer también, yo también con un poco de miedo en la noche, porque llovió toda la noche. Sí. Pero bueno, ahora vamos a ver qué nos depara. Ya saben que el clima de Quito es bastante raro, bastante cambiante. Ahorita estamos con sol, después de un ratito lleno. Oye, ¿y los caballeros? Todavía no pueden venir los caballeros, siguen con permiso médico. Esperemos que el día de mañana el señor Quintana ya pueda retomar sus actividades. Gordito todavía tiene unos días, así que bueno. Pobre chicas. Esperamos, sí, ya los extrañamos mucho. A propósito hicieron, a propósito. Parecen los. No creo que sí, no. Se pusieron de acuerdo. De acuerdo. Mismo brazo, toma, cirugía, todo igual estos chicos. Bueno, chicas. Bueno, chicas, que les vaya bien y que tengan un lindo programa. Muchas gracias. Un programa, abrazo grande. Un beso grande. Cuídense.